¿Sucios estancamientos? ¿Asquerosos desechos? ¿Excusados tapados? ¡Ya no más! Soy Mark Bill y este... Este es el Drain Jet, el destapador de excusados y lavabos de alta presión que usa el poder de aire presurizado. Sin usar químicos, sin trucos y sin herramientas. Solo coloca, bombea y usa su poder para destapar esas tuberías bloqueadas. El increíble poder de 30 PSI, libras por pulgada cuadrada de presión del Drain Jet, ¡Libera cualquier tipo de bloqueo instantáneamente! El secreto es el diseño de la bomba de presurización que junta y almacena el aire. Tú solo jala el gatillo y obtienes un fuertísimo disparo de poder antibloqueo. No es necesaria la acción de empujar y jalar de una bomba convencional, que puede generar más desorden y suciedad de la que tenías inicialmente. No importa qué tan grande o qué tan pequeño. Asegúrate de usar el poder presurizado que destapa cualquier tubería. ¡Es el increíble Drain Jet! ¡Pídelo ahora! ¡Politi Produce! Productos de calidad ¡Como los 10 TV!